Me acuerdo en la época en que me rehuso, después de haber filmado con Warner, Atlantic me llevó a Los Ángeles, a pasar un mes en Los Ángeles a hacer música, ¿no? Y uno de mis AIRs, que son super vanas, que se llama Brandon, me dice Ey, estoy en un estudio en Venice Beach, cae ya, vente ya, estoy con uno que se llama Stargate. Y yo decía, diablo, ok, voy, voy saliendo, voy saliendo corriendo a ver qué tal. Cuando llego, debo ser muy honesto, yo no sabía quién era Stargate en ese momento. Obviamente antes de ir al estudio, estaba haciendo mi research y todo eso, y veo que los panas, Black and Yellow, Diamonds de Rihanna, Life of an Adventure de Coldplay, yo decía, diablo, ¿qué es esto? Y ellos son unos noruegos, si mal no me acuerdo, y llego a este estudio y me encantó lo ecológico, era que este estudio, creo que hasta el suelo ya ha sido uno de los más cool. Ajá, era como bastante ecológico, era bastante madera, era bastante, era como súper ecológico, súper cool, ojo, súper, súper cool. Y este pana, llego al estudio y los conozco, ¿no? Conozco a Thor, y Thor me siente en la sala, y me dice, hey, me dicen que tú eres muy fan de Coldplay, tal. Y yo, diablo, sí, hermano, soy muy fan de Coldplay. Y ellos me dicen, ok, tú vas a poner una canción aquí que todavía no ha salido, es un proyecto que está haciendo Chris con Global Citizen. Dime si te gusta. Y yo, diablo, no, 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 yo ahí, claro, yo veo que me rehuso, papi, yo veo que me rehuso nada más, me explico. Y me acuerdo de estar sentado ahí y escuchando la canción, y yo ni estaba escuchando la canción, hermano, yo lo que estaba pensando era, qué locura, esta verga, que yo estoy aquí sentado escuchando una canción inédita de Coldplay. Y él me dice, ¿te gusta? Y yo le dije, bro, me encanta, me encanta la canción. Y me dije, ok, te voy a dar 20 minutos para que pienses una melodía, a ver si se te ocurre una melodía. Y yo, ¿qué? No, o sea, yo le dije, bro, que no te vayas, por favor, no te vayas. Se fue, y... ¿Una melodía para qué parte, bro? No, me dijo, aquí hay un pedacito, imagínate, imagínate una melodía ahí y tal. Y yo dije, ok, dale, déjame ver qué sale. Claro, ¿no? Yo obviamente estaba con esa presión encima. Y literalmente pasé los 20 minutos pensando, diablos, qué locura que estoy aquí en esta vaina, escuchando una vaina de Coldplay y un chamo de Venezuela, de Caracas, que sacó un pedo de una canción que yo no entiendo nada. Yo no entendía nada. Y llega y me dijo, hey, ¿pensaste en algo? Y yo le dije, mi hermano, tú vas a ser muy honesto, yo no tengo nada, pero si quieres préndeme el micrófono y vamos lanzando melodías. Y lanzamos y nada, lancé mis melodías, se quedaron ahí los que escribí. Y yo más nunca pregunté por eso, más nunca, más nunca pregunté por eso. Yo lo tomé como una experiencia vivida y ya. Y como un año después, me informan que querían sacar la canción, ¿no? Pero no estaba Coldplay como Coldplay, sino los unidades. Y en la canción estaba también invitado David Guetta, estaba Whisky, estaba Thibaut Sauvage, estaba Stargate también como artistas. Y me dijeron para yo participar en la canción, ¿no? Era como, era un proyecto para Global Citizen. Pero la misma canción que tú has escuchado. La misma canción. ¿Y esas melodías qué son? ¿Son como, son tarareadas o son...? No, 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 terminé escribiendo, terminé escribiendo. Eran palabras. Terminé escribiendo una parte. Y cantando por debajo de Chris, súper loco. Me hubiese obviamente encantado de haberlos conocido a ellos en persona, pero eso creo que es una de las anécdotas más cool que he vivido en mi carrera, sin duda. Me acuerdo clarito estando ahí enfrente de todos esos cintes, porque tenían un millón de cintes. Y escuchando la canción, yo decía, diablo, Dios mío, no entiendo qué locura es esta. Sí. Y, sí. ¿Cómo es entrar al estudio con otros productores? Me imagino que cada uno tiene como que su forma de trabajar. En algunos, con algunos a lo mejor tienes más confianza, con otros no. ¿Cómo es esa interacción de entrar al estudio con un productor o con un artista y empezar a rebotar ideas? A veces es complicado. A veces es complicado. Mira, hay productores y hay compositores con que conectas y hay productores y compositores con que no conectas. Y está bien no conectar. Yo también he aprendido eso. Está bien que no fluyas con otras personas, porque es que el arte no es para fluir con todo el mundo. Claro. ¿Me explico? Pero depende, depende si por lo menos estás con otro artista y el proyecto es para otro artista, tú estás en servicio al artista, ¿no? Si es para ti el proyecto y hay personas, hay escritores y hay productores, la comunicación siempre es muy esencial. Es decir, ok, vamos a hacer, vamos a tomar esto, pero tú eres como el guía, tú eres el camino que van caminando a hacer lo que tú eres porque es tu proyecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que estés cerrado a escuchar. Una cosa es escuchar y saber qué es lo que quieres emplear para lo tuyo y lo demás es fluir. Pero al principio fue complicado, ¿no? Al principio es complicado porque la comunicación es muy importante en el estudio y tener mucha mano izquierda también de cómo decir las cosas para no enchabar la vibra. ¿Sentiste también una barrera cultural a lo mejor en eso, por ejemplo, de decir ciertas cosas? No es lo mismo decirse a lo mejor un mexicano, un venezolano que a lo mejor un estadounidense o un canadiense. Son distintos tipos de humor que maneja incluso la persona, ¿no? Sí, sí hay, sí hay, totalmente. Y fíjate que hay personas de ciertos países que son más cerrados, hay personas que son mucho más abiertas. Creo que a medida que tú vas viendo esa cantidad de matices dentro de los estudios, vas entendiendo cómo ir sobrellevando cada quien, ¿no? Pero sí, cada compositor, cada productor tiene su magia.